Podemos empezar desde lo que fue el último jueves de octubre, que hay una secuencia de propuestas y de actividades que tienen que ver con el arte en la uni, llegando a esta que tiene que ver con una confluencia de todos los talleres y espacios que dependen del departamento con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Exactas a través de una propuesta que tiene que ver con arte, con microorganismos, con el acompañamiento también de la Facultad de Ciencias Humanas, con una propuesta que desarrolla la Cátedra de Plástica y Sudidáctica, con el acompañamiento de la Escuela de Narradores que está coordinando Iris María. Todo eso significa un momento muy enriquecedor en tanto encontrarnos los que habitualmente utilizamos y nos cruzamos en el aula de arte, pero que no compartimos espacio, poder visualizar lo que los otros hacen y que tiene que ver básicamente con reconocernos como parte de este espacio. Esa es una primera mirada. Una segunda mirada tiene que ver también con poder dar cuenta, con poder compartir con la comunidad universitaria que se acerca a estas producciones de un alto nivel y que invitamos a que se sumen a los talleres el próximo año. Una tercera mirada puede estar dando cuenta también de cómo ha ido evolucionando toda esta propuesta y también habla del compromiso y de la calidad del equipo de docentes que va llevando adelante estos espacios. Todo eso es muy importante y es muy significativo para poder seguir pensando en la área y para poder seguir invitando a la comunidad, la comunidad de la ciudad, del gran río cuarto de la región, a que se acerquen, a que se animen. También el arte tiene que ver con desplegar otros lenguajes y con la posibilidad también de descubrimientos, de autodescubrimientos desde distintas técnicas, desde distintas alternativas. Estos espacios no están orientados a profesionales, están orientados a la persona común que quiera sumarse, va a encontrar en cada una de las propuestas posibilidades para seguir desarrollando su propia creatividad. ¡Gracias!